¡Hola a todas! Hoy día vamos a comenzar con los proyectos navideños acá en Telar. El primer proyecto va a ser un tapiz tiquitito fieltrado sobre este para desarrollar una especie entre duende, pascuero, navideño. Lo vamos a trabajar en telar de ranuras. Si su lana es muy gruesa con la que van a tramar, pueden hacerlo con separación de un centímetro entre cada urdimbre. Si su lana no es tan gruesa, van a tener que hacerlo a medio centímetro. Por ejemplo, yo lo voy a hacer con este cordón de algodón que aproximadamente de diámetro tiene entre 0,8 a 1 centímetro de grosor. Para que tengan noción más o menos de lo que estamos hablando cuando yo les digo más grueso o más delgado. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar con la mitad de esto, que es 0,5 en lana o en algodones o en acrílicos, puede ser acrílico también. Lo importante es que la textura sea esponjosa para que puedan después filtrarlo bien. Si es de este grosor, van a tener que hacerlo a 0,5. Cuando digo 0,5 me refiero que entre cada ranura van a tener que tener una separación de medio centímetro. Si van a trabajar con lanas gruesas o vellón, lo pueden hacer a 1 centímetro de su urdimbre. O sea, de aquí hasta acá. Bueno, para trabajar esto yo voy a usar una medida de 20 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo. Voy a urdir con algodón, como les he dicho otras veces, es importante que el urdido sea en algodón o en un material resistente. Ya que no queremos que nuestro trabajo se eche a perder. Si ustedes quieren urdir en un telar de clavos, lo pueden hacer anudándose en el primer clavo y en el último clavo. Cuando terminen de urdir el ancho deseado. Lo importante es que cuando urdan, la tensión de esta urdimbre que estamos colocando, si recuerdan la urdimbre, son las hebras verticales que son el sostén de nuestro trabajo. Como lo hemos hablado en otros proyectos anteriores. Entonces, si ustedes van a desarrollar un trabajo, tienen que tener un urdimbre con una tensión constante. No muy tenso, no muy suelto. Y con un material firme. Ya. Yo voy a terminar de urdir esto y vamos a hacer la cadeneta. Bien. Terminé de urdir. Y acá abajo yo lo remato sin nudos, acá. Pasando las ranuras contiguas. Les decía que en telar cuadrado de clavitos pueden hacerlo, pero se van a tener que anudar. A diferencia de acá que no se pueden enganchar porque no tienen la ranura que les afirme la urdimbre. Si ustedes por primera vez se están acercando a un telar y dijeron que entretenido podría hacer esto con mis hijos, pueden tomar un trozo de cartón piedra, cortarlo del diámetro que quieren hacer su trabajo. Esto va a ser de 20 por 30. Ustedes para poder dejarle arriba algo con que colgarlo, lo podrían hacer de 20 por 35. Cortan, le hacen pequeños cortes al cartón, donde van a ir enganchando, igual que acá. Van a pasar, rodear y van a volver hacia adelante. Y así también pueden trabajar sin necesidad de tener un telar para que puedan iniciarse en este trabajo. Vamos a hacer la cadeneta de inicio. Vamos a medir. 4, 5, 6. Entre 6 y 7 anchos de lo que ustedes tienen. Van a juntar las dos puntas y lo van a enhebrar en una aguja gruesa. Si es de plástico o de metal da lo mismo, pero que sea gruesa para que no les cueste trabajar. Y justo la mitad forma esta argollita. Esta argollita ustedes la van a necesitar para poder engancharse en la primera urdimbre. Recordemos que las urdimbres son estas verticales que son el sostén de nuestro trabajo. Paso por debajo y con la aguja voy a engancharme. Lo que voy a hacer ahora es abrir las dos hebras e ir tomando una a una cada urdimbre sin apretar esto. Esto es importante que ustedes tengan presente dos cosas. Que yo no lo puedo apretar mucho, que me lo junte de esta manera porque pierdo el ancho que me está dando el telar. Por lo tanto yo lo tengo que dejar con la tensión necesaria, ni muy apretado ni muy suelto, para que mantenga el centímetro de separación. Y estas dos hebras, hay una siempre que va a ir arriba y otra que va a ir abajo. Si ustedes son ordenadas, su cadeneta va a quedar bonita y va a servirles para hacer un buen trabajo. Porque se hace la cadeneta al inicio y al final, porque así nosotros podemos sellar nuestro tejido para que las hebras, cuando empezamos a tejer, no se desplacen. Esto se hace en todo el ancho de la base. Entonces, abro las dos hebras, tomo por debajo la urdimbre. Desde yo empecé en la izquierda, por lo tanto siempre la aguja va a venir de derecha a izquierda, tomando cada urdimbre. Lo voy a ir haciendo así, hasta llegar al final de mi ancho. Cuando terminan de hacer toda la cadeneta, van a deslizar todo lo que hicieron hasta abajo. ¿Por qué no lo hago directamente bien en la orilla? Porque si yo lo hago en la orilla, me cuesta mucho trabajar. También un poco más arriba, no cuesta. ¿Por qué era importante que se fijaran que la hebra de arriba siempre fuera arriba y no se torcieran? Porque cuando se tuercen, tienden a bloquear un poco y a quedar más ajustados en cada urdimbre. Entonces, no dejan que después uno las pueda desplazar. Con lo que me quedó, voy a hacer mi primera corrida. Para las corridas de tejido son, esta fe tan simple. Uno abajo, uno arriba. Cuando digo abajo, me refiero a que la aguja pasa por abajo. O sea, mi hebra va a pasar por abajo. Abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Ya? Y pasamos nuestra corrida completa con lo que nos queda de la hebrita con la que hicimos la cadeneta. Esto, desde ahora, tienen que acostumbrarse a que yo ordeno la orilla y esto queda en curva. Y lo voy bajando de a poco, si tienen peineta, mejor, si no, con la mano. De esa forma. Entonces, esto va a quedar sin angostarse. Ahora, vamos a empezar a tejer ya con el material que va a ser el fondo de nuestro tapiz decorativo. Que va a servir para hacer un colgante navideño para la puerta de la casa. ¿Qué es lo que van a hacer siempre? Como regla general, van a tener que saber que esto les va a servir al tiro para poder hacerlo en todo su tejido. Que si yo termino a la izquierda con la hebra, yo tengo que iniciar mi tejido con la hebra nueva por la derecha. Y viceversa. Si yo termino a la derecha, comienzo a la izquierda. ¿Por qué no los dejo entre medio las terminaciones? Porque quedan montadas las hebras y después tiende a notarse ese montaje una con otra. ¿Ya? Entonces, si en la corrida anterior, la aguja pasó por abajo, ahora me toca en el contrario, por arriba. No se puede repetir el mismo lugar. Y mi hebra con la que terminé anteriormente, la voy a rematar de inmediato. Entonces, cuando yo voy llegando acá al final, esta hebrita que me quedó antes, la voy a pasar por donde viene llegando la aguja. Para que lo puedan ver mejor. ¿Se fijan? Acá está la aguja y por esas mismas hurdimbres que estoy levantando, voy a pasar esta hebra. Van a quedar dos hebras juntas, solo en el caso de las terminaciones. Lo voy a dejar ahí y voy a pasar la corrida de la hebra nueva. Lo tengo acá. Dejo una colita aquí que tengo que rematar posteriormente. ¿Se fijan que lo dejo en curva? Eso es muy importante que lo hagan porque va a evitar que su trabajo pierda la forma. Lo bajo todo y me devuelvo. En los contrarios, acá se nota más claro. Voy a tomar los contrarios. Los que están arriba pasan abajo, los que están abajo pasan arriba. Y cuando llegue acá, al costado derecho, la hebra con la que inicié, la voy a dejar inmediatamente pasada acá para poder rematar. Entonces, cuando yo la paso me fijo en no dar un tirón fuerte para no dañar mi orilla. Paso toda mi hebra. Ordeno mi orilla. Cuando yo digo ordeno mi orilla, tienen que pensar, no pueden dejarla para que no tense, no la pueden dejar así. La tienen que dejar justo donde va la orilla. Sin tensarla, pero justo donde está la orilla. Ahí. Justo, justo cerca de la urdimbre. Y el resto de la trama que están pasando, la dejan en curva. Lo bajan con su mano, su peineta. Acá les va a quedar un poquito más grueso, después no se va a notar. Y ordenan su trama y continúan trabajando. Lo que yo siempre les recomiendo a mis alumnas, es que cada dos corridas por lo menos, toquen arpa con su ordimbre. Entonces, van a hacer esto con la ordimbre. ¿Por qué? Generalmente, cuando ya van en la mitad, me dicen, pero mira, está así, acinturado su trabajo. Y es porque, y acá mantienen así de ancha las separaciones, en las orillas. Pero acá al medio lo tienen así de junto. Entonces pasa que, como no se preocupan de darle espacio, en el tramado, en algún momento esto va a recoger y va a hacer que se acinture y no va a quedar un rectángulo, sino que va a quedar una figura con cintura. O un rectángulo acinturado. ¿Ya? Entonces, lo que queremos evitar es eso, que pierda su forma, su trabajo. Ordeno mi orilla y paso, lo dejo en curva y lo bajo suavemente. Si se fijan, mi tejido va quedando con cuerpo, tiene un volumen cada corrida. Yo no quiero que la hebra quede tensa. Yo no puedo pasar mi corrida y hacer esto. Voy a mostrarles al tiro un error clásico, porque creen que se ve mucho más bonito, pero no es así. Finalmente es un error, que lo único que hace finalmente es dañar todo el trabajo realizado. Si yo hago esto, termine la corrida y lo tiro, es que así se ve bonito, porque está tenso. ¿Se fijan la diferencia entre las corridas que dejamos la curva para bajar, que tienen cuerpo, versus esta, que está severamente tensada? Eso hace que su trabajo quede mal después. Entonces, ustedes van a evitar eso. Van a dejar la curva, lo van a bajar con cuidado y con cariño. Si están tensas y no quieren trabajar, lo dejan y lo vuelven a retomar después. Para que esto no refleje posteriormente un estado anímico y después no les guste. Ya, el telar, al trabajarlo con las manos directamente, está muy ligado con las emociones. Por lo tanto, tienen que tratar de relajarse y que el telar las ayude a estar tranquilas. Y en este tiempo especialmente, hacer algo lindo, con cariño y que quede bien. Yo lo voy a terminar de tejer y les muestro cómo seguimos. Una vez que ya terminamos de tejer todo hasta completar los 30 centímetros, arriba pueden hacer la misma cadeneta que hicieron abajo o una cadeneta simple que es solo envolver la hebra una a una. Cualquiera de las dos les va a servir para poder rematar la parte superior. En la parte inferior, vamos a colocar los flecos antes de sacar el trabajo de nuestro bastidor. Por lo que vamos a poner los flecos de esta forma. Si se fijan, están juntos. Yo los quería dejar primero montados para que ustedes pudieran verlos. Y ahora les voy a explicar acá cómo los coloqué. Como les decía antes, mi lana, mi algodón en realidad con el que estoy trabajando es bastante grueso. Por lo tanto, me ayuda bastante a facilitar el trabajo para que no tenga que poner tantas hebras. Mis flecos son de 40 centímetros. Cada fleco tiene dos hebras. Si su hebra es más delgada con la que están trabajando, van a tener que colocar cuatro hebras. Por ejemplo, si están trabajando... Vamos a dividir un poco esta. Con este grosor, que es como el general de las lanas que se venden, no el godone. Si trabajan este grosor, van a tener que poner cuatro hebras. No les van a servir solo dos. ¿Ya? Para colocar los flecos, para que esto no pierda la forma cuando lo saquemos, nos vamos a saltar una cadeneta. Por lo tanto, si yo tengo mi fleco en la cadeneta que corresponde a este lugar, me voy a saltar la siguiente y voy a tomar desde la base hacia el tejido con el crochet el fleco. Lo voy a pasar. Esta es mi parte delantera, por lo tanto, el crochet entra desde la parte de atrás. Yo coloco las hebras acá y las paso. Y se forma una argollita hacia ustedes. Y las hebras quedan hacia el tejido. Esto es para que no se olviden cómo se montan. A veces uno dice, bueno, es tan fácil, pero a veces se puede olvidar. Luego, paso por dentro las hebras, por dentro de esta argollita, y para que no pierda la forma el fleco, yo pongo acá el crochet y deslizo, suavecito. Y así yo logro que mi fleco quede con volumen, pero no quede tan apretado ni desarmándose en el camino. Si se fijan, yo cuando entro, no tomo solo la cadeneta. No quiero entrar ahora. Ahí sí. Tomo la cadeneta y tomo la primera corrida de la trama que hice, ya que queremos que nuestros flecos queden con más cuerpo. Entonces yo paso, tomo las hebras, las paso para acá, y sujeto para que mi fleco quede firme y con volumen. ¿Por qué lo estoy colocando antes de sacar el tejido del bastidor? Porque así yo puedo calcular bien la cantidad de espacio que yo necesito en mi tejido. A veces, cuando colocan los flecos después de sacar su trabajo, tienden a poner exceso de flecos. Y no se dan cuenta que eso deforma su trabajo. Cuando ya lo han terminado, recién ahí, se dan cuenta que el trabajo se deformó y que hay que empezar a sacar. Y una vez que ya están puestos los flecos, los flecos tienden a abrir mucho la urdimbre entre sí. Entonces lo que pasa después es que ustedes tienen un trabajo que pierde esto plano, ordenadito, y empieza a hacer unas ondas. Ya? Entonces, como queremos evitar esas ondas, lo vamos a poner antes. Luego de poner los flecos, ya podemos desmontar todo nuestro trabajo. Si tienen telar de ranuras, les recomiendo que lo hagan con un punzón, suavemente para que no dañen el tejido. Ni las ranuras, ya que al ser madera y los cortes son tan cercas unos de otros, pueden romperse estos dientecitos. Voy a sacar la parte superior ahora. En la parte superior no vamos a hacer nada, ya que esto nos va a servir para poder colgar nuestro adorno posteriormente. Siempre se pasa un palito, puede ser un palito recogido en el bosque, recogido en las orillas de los ríos. Si no tienen de esos, también se puede comprar en los lugares donde venden madera. Se compren listones redondos y eso también les puede servir, ya que necesitamos pasarlo por esta parte. Se fijan que quedó plano, no formó ondas, y eso es lo que queríamos lograr en esta parte de los flecos. Para terminar esta parte, si se fijan, yo tengo acá las urdimbres que eran de cada uno de los enganches que tenía abajo, ¿cierto? Entonces, yo estas las voy a anudar. cada par lo voy a anudar. Como son cortitas en el caso de mi trabajo, yo las voy a esconder dentro del fleco. Le hago un nudo ciego y las voy a esconder hacia acá. Puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo ahora las voy a esconder hacia la derecha. Si ustedes están trabajando en un telar más grande y les queda mucho más más cantidad de hebra, pueden incluso dejarlas, anudarlas para sellar esta parte, pero las pueden dejar como parte de los flecos. Por eso trabajamos todo en una gama de colores similares. Y así voy a esconder todo acá. Esto es un cachito de las hebras que fui dejando entre medio y ya después se cortan a cero para poder continuar ya con el fieltrado de nuestro adorno navideño acá. Voy a terminar de rematar y comenzamos con eso. Ya. como ya terminé con los flecos terminé con todas las terminaciones inferiores del trabajo voy a usar vellón rústico para hacer el gorrito. Voy a cortar tres trozos ya que el vellón que tengo no es muy grueso entonces voy a cortar tres trozos la cinta de vellón que ustedes tengan es un poco más gruesa que la mía si se fijan no es muy gruesa pueden ser solo dos solo dos trozos ya son alrededor de 10 centímetros nada aquí es tan tan medido pensemos que estamos trabajando ya en la parte más artística del duende o pascualito que estamos haciendo los voy a montar si se fijan yo lo que estoy haciendo es abrir esto esta cinta de vellón más abajo que arriba lo tengo así cuando lo tengo así voy a ver parece que esta está más limpia voy a dejar voy a dejar la que está más limpia arriba va a tener que sacar menos mugrecita este vellón es vellón rústico por lo tanto tiende a tener más mugrecitas y es de pelo más corto este ovejas texel ideal para trabajarlo agujado abajo tengo mi esponja para poder posicionar lo que yo quiero primero si se fijan lo dejé más abierto abajo y apretadito arriba lo que voy a hacer arriba con las manos previas filtrar entre el dedo pulgar y el dedo índice o estos dos dedos pueden entrarme lo van a torcer así un poco para que la puntita se forme antes de comenzar a filtrar y la parte inferior de mi duende yo lo voy a doblar un poquito aquí hacia atrás antes de ponerlo acá en el telar y la punta del gorrito la voy a dejar hacia el lado entonces como yo quiero que la punta quede hacia el lado la voy a fijar al tiro si se fijan no dejé más de dos dedos de separación con la parte superior del tejido ahora vamos a posicionar esto con una sola aguja posiciono estoy trabajando con una aguja de fieltro tienen que hacerlo con una sola aguja recuerden que las agujas de fieltro son especiales para filtrar ya que tienen a ver si se logra ver en la parte inferior de la aguja tiene unos cortes eso hace que la lana se cohesione la lana del vellón se cohesione con nuestro trabajo hecho en telar yo solo estoy posicionando para que después cuando lo filtre en la escobilla esto no se me escape para todos lados ya una vez que ya lo tengo listo mi posicionamiento del gorrito voy a poner la escobilla de fieltro tomar así y vamos a pinchar si ustedes tienen solo una aguja pueden pinchar con solo una aguja yo tengo esta herramienta que tiene tres agujas a la vez también tengo otra que tiene siete pero a mi me gusta mucho más esta voy a poner ponerle un poco los flecos abajo para que no rebote tanto el sonido si fijan ahí apareció una de estas basuritas y la forma de filtrar es perpendicular hacia lo que estamos trabajando y es importante que ustedes de cuando en cuando vayan separando el trabajo de la escobilla para que no se pegue y tiene que traspasar el color hacia el otro lado como lo está pasando acá ya yo voy a filtrar un rato y voy a seguir en cámara después porque esto es un rato más o menos largo que voy a usar filtrando así pero lo que tengo que hacer es filtrar harto rato y les voy a mostrar como queda para que lo puedan hacer bien ustedes también bien ya terminé el proceso de fieltrado y si se fijan queda con agujeritos un poco del mismo fieltrado a mi me gusta siempre después de terminar de filtrar con cuidados así pasar un poco el punch de agujas sobre lo que fieltré para poder suavizar la textura y que no se vea como que está lleno de agujeritos esos son tips que después las van a servir para que sus trabajos queden mejor terminados con la aguja sola se me perdió acá está van a orillar esto ¿cómo se hace? si fijan siempre uno pincha de esta forma ¿cierto? en perpendicular ahora lo van a hacer en diagonal casi en horizontal con el tejido y como que el movimiento es este como que la aguja casi no saliera parece da la sensación de que no sale van a hacer un barrido por todo alrededor para que las pelucitas que hay en los bordes vayan aplacándose así y su trabajo que mejor termina a ver lo voy a hacer acá me cuesta un poco hacia el otro lado esto es un trabajo entretenido no es tan lento y tampoco requiere tanto tanto filtrado ya que es algo que va a durar un tiempo y luego lo vamos a guardar para el siguiente año lo que sí les puedo recomendar es que lo guarden con protección contra las polillas porque las polillas se comen todo lo que es de lana ¿cuál es la diferencia si yo estoy haciendo esto para colgarlo versus un cojín? si yo lo voy a hacer para un cojín este filtrado tiene que quedar plano si yo le voy a quedar volumen el volumen va a ser mediante más vellón pero bien filtrado siempre no que lo dejo gordito porque el cojín va a tener un mayor roce en el tiempo aunque esté un mes ese cojín de todas maneras va a tener más roce que el adorno que ponemos en la puerta ya tengo hecho el gorrito vamos a hacer el borde del gorrito hay formas de hacerlo tejido de inmediato sí pero ahora estamos haciendo la forma más simple para los que están recién empezando en estos trabajos entonces van a tomar un trozo de vellón voy a usarlo por este lado está un poco más limpio y la punta la van a doblar hacia adentro para que les quede gordito desde el inicio y lo van a hacer salir un dedo por lo menos sobre el ancho del gorrito y van a pinchar como que fuera una pelotita y lo van a pinchar por alrededor no lo vamos a pinchar tanto que al medio este si se fijan estoy trabajando sobre la esponja nuevamente porque queremos que quede el volumen y como les comentaba recién esto va a ser un adorno no va a ser algo que va a tener un roce por el uso diario por lo tanto no no va a resentir el roce constante hicimos una vamos a hacer la segunda para poder lograr este efecto nuevamente van a apretar un poco entonces en vez de dejarlo así lo van a apretar hacia allá y ahí van a pinchar primero justo en la separación calculando que sean más o menos similares el tamaño primero pinchamos aquí en esta separación luego pinchamos alrededor para que se forme lo gordito así como el volumen gordito que estamos dándole al borde del gorrito de nuestro pascuero si ustedes quieren hacerlo en tonos azules porque todas sus decoraciones tonos metálicos azules queda maravillosa entonces van cambiando solamente el color del gorrito y del borde eso es todo lo que hay que cambiar y el resto después van a ver los adornos que lleva va a ser parte de la creatividad y de los recursos que tenga cada uno ya que hay cosas que no se encuentran pero quizás en sus casas y en los mismos adornos navideños de cada año tengan alguna cosa que les pueda servir algún cascabel grande piñas esos trabajos que hacen los niños de repente que les puedan servir ya el borde lo voy a hacer un poquito más ancho para ya poder cortar esta cinta de acá voy a sacarle más si no me va a quedar muy muy inflado ahí entonces esta punta la llevo hacia adentro para poder fijarlo acá en el borde yo sé que algunos van a decir pero eso lo podríamos haber tejido en medio si se puede hacer en medio del tejido dejarlo pasado previamente cuando estamos tramando se puede hacer pero hoy día estamos haciendo un proyecto para cualquier persona para las que saben tejer y para las que no saben tejer que no saben filtrar que no han hecho nunca nada para las que quieran recién empezar a hacer algo y dicen al fin un proyecto en el que no necesito tener grandes conocimientos previos y puedo hacer algo entretenido sin tanto esfuerzo si se fijaron yo hice todo este adorno en cámara vamos a hacer lo mismo con rojo pero acá abajo entonces el inicio doblamos la colita hacia adentro y lo vamos a dejar un pichintún más ancho y quizás las pelotitas puedan ser un poquito más chicas en el grosor de repente los adornos navideños son todos iguales y ustedes pueden tener en su casa algo distinto algo hecho por ustedes mismas o quizás regalarlo en vísperas de navidad a las amigas como algo hecho por ustedes mismas para decorar la casa de un familiar a gusto tener cosas para los niños también se puede hacer los niños tienen que trabajar con cuidado con la aguja pero pero mi hijo de 8 años desde los 6 que ya toma esta aguja y le encanta niñas y niños les encanta y los relaja mucho lo que si tienen que tener siempre presente es que tienen que estar muy concentrados y sin nada que los distraiga de lo que están haciendo porque cuando se distraen es cuando se pinchan y el pinchazo de la aguja de fieltro no es como pincharse cuando uno está cosiendo duele muchísimo más por los cortes que les dije que tiene la aguja duele mucho más se fijan he hecho el mismo proceso que hice con el blanco solamente que los hice un poco más pequeñitos y también eso se da porque el grosor de la cinta roja de vellón es mucho menor al de la cruda corto el vellón se corta tirándolo así así ya no se corta con tijera porque después cuesta mucho que enganche y queda igual como cuando uno se corta el pelo y queda el corte drástico eso mismo pasa con el vellón lo remate igual doble hacia adentro y termino de pincharlo aquí que nos falta ahora la nariz la nariz gordita si tienen color beige les sirve si tienen color piel les sirve si no tienen y tienen solo crudo háganlo en crudo pero que se vea notoriamente más gordita que la hicieron del borde del gorrito ya como se hace esto se enrolla yo lo tenía previamente filtrado un poco pero lo voy a hacer maraca tengo mi trozo de vellón y lo voy a enrollar sobre mis dedos sobre dos dedos cuando lo tengo enrollado lo voy a juntar aquí con las manos primero ya así y justo en el centro van a comenzar a fiestrar por el borde por el borde inferior primero para que lo puedan afirmar bien esto la idea es que como que empuja un poco el gorro hacia arriba ya nuestro nuestro amigo aquí tiene el el gorrito sobre la sobre la los ojos solo se ven su narizota y no se van a ver sus ojos entonces se va a ver un gorrito la narizota y luego vamos a hacer su barba y las decoraciones y habremos terminado nuestro proyecto para colgar navideño más adelante voy a agregar en la lista de navidad otros proyectos de bordado este es por la profesora Gabriela también subir algunas cosas de fieltro papelería todo para que su navidad sea más hecha mano con todo el amor que uno pone cuando trabaja en las cosas hechas a mano si se fijan acá en esta parte no está tan prolijo porque yo lo estoy trabajando desde lejos con la cámara entonces ustedes lo que tienen que hacer es ir girando su trabajo para que lo puedan ver desde todos los ángulos lo que sí la nariz no la fieltren sobre esta parte para que permanezca gordita y no pierda la forma ya y estamos listos con la parte de fieltro solo nos falta la barba y el adorno y terminamos nuestro proyecto ya terminamos el gorrito terminamos tejido nariz todo nos falta la barba como les dije yo acá trabajé con billón rústico la barba la vamos a poder trabajar con diferentes cosas si quieren trabajarla con lana y amarrar las hebras hacia abajo para colgar la lana puede ser una lana que se vea distinta a la que ya tenemos en los flecos ya puede ser si tienen como se llama si tienen bucle perdón si tienen bucle que es crispito eso también le sirve si lo quieren poner como barba yo voy a trabajar con otro tipo de billón este tipo de billón es billón merino que es más suave y es de pelo más largo por lo tanto para cortarlo no lo puedo hacer encima tengo que hacerlo desde lejos así ahí y se fijan que queda esa parte que queda vaporosa eso lo voy a ir dejando hacia abajo lo voy a ir montando primero para visualizarlo para no poner exceso de barba tampoco ese pelito que queda así queda muy bonito y le da un aire mucho más natural también a esto y como ven por eso no se corta con tijera porque si no perdemos esa vaporosidad que tiene yo creo que ahí estaríamos bien para esa gandalf le vamos a poner aquí si tienen gris y no quieren poner ni la barba blanca también puede ser lo vamos a pinchar en las bases no vamos a pinchar toda la barba vamos a pinchar solo las bases de los grupos en los que pongamos pongamos para hacer la barba tampoco lo vamos a poner desde los costados se fijan lo vamos a poner un poco más adentro del gorrito para que demarquen el espacio donde debiese estar la carita de nuestro gnomo duende pascuero lo que ustedes quieran que sea para mí son como unos duendes de los que ayudan a santa en navidad pinchando todas todas las bases sin aplastarlo se han fijado que yo lo voy pinchando pero no lo aplasto porque necesito que mantenga este volumen en toda la orilla una vez que termine de pinchar lo despego un poco más lejos para que lo puedan ver yo acá lo voy a levantar un poco con la aguja para que incluso lo puedo dar unos pequeños pinchacitos ahí hacia la nariz se fijan en dirección a la nariz cuando lo levante lo pueden pinchar un poco hacia la nariz y eso les va a cambiar la sensación visual de nuestro namito y acá lo voy a ordenar con la misma aguja solo con la aguja una sola aguja lo pueden ir ordenando el vellón como peinándolo un poquito se fijan que este es mucho más limpio es blanquito no tiene basuritas porque este viene ya cardado viene con más procesos en su haber lo voy a dar vuelta y me falta ponerle unas piñas una piña en el gorrito y estaríamos listos con nuestro proyecto navideño se fijan no es un proceso difícil cuando ustedes lo toman así lo pueden arreglar un poquito ahí para que no quede nada marcado que no quieran ustedes que se vea si se les marca mucho la aguja levanten así la la barbita y les va a quedar bien como se compra este por vellón merino también le sirve el vellón corrida o vellón cardado cuando lo vellón cardado es de pelo mucho más largo y este se usa generalmente para hacer vellón mojado a ver quiero avanzar un poquito ahí y acá la barba en la punta la voy a torcer un poquito para juntarla ahí para que quede así ahí así se distingan también los flequitos alrededor la barba no la pinché más la pinché solo en la base arriba para que tenga un cuerpo diferente pego la piña y ya estamos listos cuando ya tenemos todo nuestro fieltrabo listo tengo acá el espacio para poder colgar mi tapiz vamos a terminar los adornos que nos faltan para eso pueden usar un hilo brillante yo estoy yo estoy usando de estos carretitos pequeñitos si no tienen hilo brillante no importa pueden de todas maneras usar otro no es necesario yo lo quiero usar brillante para que los nudos finalmente los deje o sea los nudos los finales de enganches los voy a dejar los voy a dejar colgando como parte de los adornos también vamos a poner un adorno acá y un adorno en esta parte del gorrito entre aquí y acá ya acá yo voy a usar un adorno de navidad reciclado para reciclarlo yo tengo esta hoja voy a cortar acá corte un pedacito y formé una mini hojita ¿por qué? porque quiero los brillantes que tiene para poder ponérselo en esta parte también voy a usar las piñas que son de los de los pinos para poner uno en la punta del gorrito y otro junto a la hojita que voy a reciclar pero si se fijan esta piña es muy alta entonces yo la voy a partir se gira y así se separan los gajitos ¿ya? voy a usar dos pero quería mostrarles cómo se separan se toman firme de la parte que van a tener para usar y lo otro se gira y así se separan fácil ¿ya? quizás esto también se podría usar después esta parte de acá en otro adorno una vez que ya tengo todos los materiales listos para la decoración acá es opcional ¿podrían pegarlo con pistola de silicona? sí se podría hacer ¿se puede coser con otro hilo que no sea brillante? también se puede hacer ya esta es la parte de decoración ¿se podría dejar así y poner un pompón blanco acá de vellón? también se puede hacer lo que pasa es que yo como quiero que sea más navideño quiero ponerle algún toque brillante entonces con la aguja que tengo previamente enhebrada voy a pasar por acá y para que quede firme voy a pasarme por dentro del nudito y así lo dejo enganchado voy a coser primero la hojita como pueden ver esta parte ya es de los retoques finales solamente para dar un toque especial a nuestro trabajo si ustedes tienen adornos navideños que ya no van a usar este año y quieren y los van a votar cuando hacen la revisión de la caja navideña ahí pueden encontrar ramitas verdes que pueden usar dentro de los adornos que hoy este adorno ya está viejo ya no lo voy a usar pero quizás lo pueden reciclar y usarlo para decorar acá también podrían ponerle un cascabel grande una pelotita navideña todo es válido en la parte de la decoración y acá tengo la piña que la voy a envolver por entremedio de los gajitos por esta parte de acá con la misma hebra que estoy trabajando para anudar la la hoja voy a hacer la piña ahí se fijan como queda aquí y ahí la voy a envolver y la voy a pasar por atrás hay que tener cuidado hacerlo tranquila esto porque a veces la piñita como son delgaditas se pueden empezar a soltar los gajitos por eso les recomiendo hacerlo con suavidad si quieren pasar otra hebra porque si fijan que hasta el momento la hebra no se ha visto mucho se ve por dentro por eso les decía que si no tienen hilo dorado no importa yo voy a pasar una por adelante para empezar para empezar a envolver esta parte de acá yo si quiero que se vea entonces lo voy a envolver varias veces por acá adelante porque ya la tengo sujeta esto es más parte de la decoración y para poder afirmar bien la piña pero más parte de la decoración como les decía si lo quieren dejar con silicona y que no se vea nada también puede ser no es necesario que sea con hilos dorados ni plateados pero si los tienen los pueden usar solamente para darle un toque que yo quería este hilo acá abajo entre el adorno que le hicimos al gorrito lo voy a pasar para atrás y acá atrás lo voy a rematar miren siempre cuando quieran rematar un hilo corten una de las hebras que acá me quedó poquito pero y lo pasan por dentro de ese punto que hice ahí y ahora puedo hacer un nudito sobre eso y así me aseguro que no se vaya a devolver el hilo y se vaya a empezar a desarmar el trabajo tenemos una ahora tenemos que colocar la otra y ya estaríamos terminando nuestro pascual navideño ya en la última parte nos vamos a enganchar igual como lo hicimos abajo por dentro de lo que ya anudé aquí y vamos a enganchar esta piña primero la paso por esta parte yo la voy a dejar hacia abajo así podrían quedar hacia arriba también dependiendo de la curva que le dieran a su gorrito si ustedes dejaban la punta del gorrito más hacia arriba podrían poner la piña hacia arriba si no le van a poner piña y le van a poner solo un pompón está bien si le van a poner una pelotita de fieltro también está bien aquí nada es restrictivo en cuanto a los adornos que les van a hacer porque cada pascuero va a tener una identidad diferente yo lo aprieto un poco ahí y luego tengo que empezar voy a darle vuelta un poco para poder trabajarlo a fijar esta parte para poder fijar esa parte de acá y voy a hacer lo mismo que hice con la piña abajo es ir pasando el hilo suavemente sobre la parte inferior de la piña podría pegarlo sería más fácil pero quiero darles la opción porque no siempre hay pistolas de silicona en todas las casas con cola fría no les recomiendo pegarlo ya que no va a quedar bien si no es pistola de silicona caliente no les recomiendo hacerlo con silicona líquida tampoco porque no les va a quedar buen no van a tener un buen resultado esto no se puede hacer rápido porque si no la piña se les puede desarmar y la idea es que quede firme decorado pero firme y no que quede suelto después y ya le dio un toque dorado al gorrito si ustedes quieren bordar el gorro acá le quieren hacer detalles también se puede hacer yo voy a pasar la última hacia atrás y lo voy a rematar acá atrás para que quede firme voy a dar doble vuelta porque acá tengo más hebra y ahí lo puedo cortar si se fijaron en la parte de atrás está traslúcido el gorro y eso es importante que les pase cuando filtren el gorrito que se vea traslúcido acá porque quiere decir que el vellón traspasó el tejido y aquí ya tenemos listo nuestro primer trabajo navideño con una mezcla de telar fieltro y reciclaje de adornos navideños espero les guste espero que les queden muy bonitos y nos vemos en el siguiente video chau